Son cinco, solo cinco, cinco pasos sencillos que te dan el equilibrio Son cinco, solo cinco, atrévete a seguirlos y tu vida cambiará ¡Cuatro! Mídete en todo momento, cuida tu figura y tu comportamiento Evita los excesos, sonríele a la vida, porque con la salud no se debe jugar ¡Cuatro!